Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani y bienvenidos a mi canal. Amigos, en el video de hoy les voy a estar haciendo una transformación de look de 0 a 10 en la que les voy a estar mostrando cómo hago mis uñas, mi maquillaje, mi cabello y el outfit que escogí para esta transformación. Y quiero dejar en claro que no soy una experta para nada en esto, simplemente lo hago como a mí me funciona y me gusta. Y en este video les voy a estar mostrando algunos de los productos que uso, que a mí me funcionan. No es un tutorial, pero si les gusta y lo quieren intentar, pues adelante y espero que les guste este video. Amigos, para mis uñas voy a estar utilizando este esmalte. De LA Colors, este me costó como 2 dólares, algo así, no me acuerdo, pero está bien bonito. Y este Hale Finish, que lo uso para que queden brillosas y no se te cae tan fácil el color. Me lo trajo mi mamá de México y creo que le costó como 80 pesos, algo así, no estoy segura. Pero igual son como 3, 4 dólares. Oh amigos, y si van a estar utilizando el Hale Finish, necesitan una lamparita de esas, esa me la regaló mi mamá. Me imagino que las venden por internet, porque si no, no se seca. Pero igual si no, nada más usen un esmalte transparente, igual queda padre. Y ahorita ya me elijé mis uñas, ya nada más les voy a poner el color y luego el gel y pues ya, van a quedar bonitas. Amigos, ya les di una pasada, ya se está medio secando y les voy a dar otra, porque como es de brillitos, sí se alcanza a notar, pero me gusta que se note más. Eso ya depende de cada quien. Igual no les pongo tantas para que no se vea aplastoso. Solamente les doy dos y así me gusta como queda. Amigos, ya me terminé de poner el esmalte, ahorita me voy a estar poniendo el gel. Y con este sí tienen que ser un poquito más cuidadosos de no mancharse alrededor en la piel, porque cuando se seca se pone duro. Entonces, al momento de quitárselo, se los digo por experiencia, se les va a quitar también parte de la uña y pues ya no se ve tan cute. Entonces sí, un poquito ahí más cuidadosos. Quiero que vean la diferencia, amigos, si se alcanza como a notar, si ven como este, como se ve. Más opaco, pero igual también así queda con esmalte transparente, entonces si no tienen el gel, igual nada más con esmalte transparente. Me voy a hacer esta mano y ahorita vuelvo. Pues amigos, ya tengo mis sueñitos listas. Según ya saben, bien cute. Y ya traigo mi base puesta, es lo único que traigo puesto. Y les voy a hacer como un clip, como en cámara rápida, como en chiquita cool, porque no estoy muy bien explicando. Y pues ahí les voy a mostrar las cosas que uso y así. Y pues, vamos a empezar con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, para las pestañas, quiero decirles que yo reciclo mis pestañas siempre que las uso, las vuelvo a poner así en una cosita y las vuelvo a usar y usar y usar hasta que ya no se ven bonitas o ya se rompió una o así. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quedó el maquillaje Y si ven que la luz cambia es porque ya está bajando el sol Y aparte como que se está poniendo un poquito nubladito Entonces si ven cambios de luz ya saben Para mi cabello voy a hacerme chinos Me lo voy a ondular así mucho Al principio no va a tener forma Van a ver y van a decir como de ¿Qué estás haciendo Dania? Pero según yo después agarro forma Así me gusta hacerme mucho el cabello Como me hago muchos chinos Me los despeino y ya me hago cualquier cosita aquí Ya se ve cute Entonces ahí va el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que voy a estar subiendo videos más seguido. Les agradecería bastante que me dejen recomendaciones para videos que quieren ver. Aquí les dejo mi Instagram para que me sigan. Me manden un mensajito de que quieren ver. Y pues recordarles lo que ya hemos escuchado bastante. No salgan de sus casas si no tienen que. Y cuídense mucho.